Música Hace 90 años, la Universidad Nacional logró su autonomía frente al gobierno nacional. Entre mayo y junio de 1929 tuvieron lugar una serie de acciones y movilizaciones por parte del estudiantado de la UNAM que desembocarían en la aprobación legal de dicha autonomía frente al gobierno. Las semanas anteriores, al 22 de junio, se sucedieron una serie de acciones y movilizaciones de gran relevancia y es el caso de la que tuvo lugar el día 28 de mayo, un día como hoy, en el que los universitarios marcharon justamente en frente del Palacio Nacional y del Museo UNAM hoy, desde el cual les hablo este mediodía para pronunciarse en favor de la universidad y de las condiciones que desembocaron posteriormente en la autonomía. En la fotografía podemos apreciar cómo la gran cantidad de estudiantes va caminando a lo largo de la avenida que está frente al Palacio Nacional y que viene desde la zona del hoy Templo Mayor y que atraviesa por este edificio del Museo UNAM hoy. La marcha fue un evento realmente extraordinario, logró conjuntar alrededor de 15 mil personas y aquí hay un dato relevante, la universidad en ese momento tenía solamente alrededor de 9 mil estudiantes lo cual significa que otros estudiantes de otras instituciones educativas acompañaron a los universitarios de la Universidad Nacional a esta manifestación. Este hecho es de una enorme significación para la Universidad Nacional y desde mi perspectiva para la educación superior de este país, para la historia de la educación superior en México. La autonomía universitaria hoy significa al menos tres cosas la capacidad de las instituciones para gobernarse a sí misma la capacidad para ejercer su presupuesto y la más importante, la capacidad para decidir acerca de las cuestiones académicas sustantivas. La autonomía universitaria, por supuesto, representa un privilegio para los universitarios pero sobre todo constituye un enorme beneficio para la sociedad a la cual se debe la universidad. La autonomía universitaria representa un derecho pero representa una serie de responsabilidades que la Universidad Nacional cumple a plenitud. La autonomía universitaria representa un derecho Gracias.